Bueno, alguno me habéis preguntado cómo automatizar este tipo de cálculos, cómo lo podríamos implementar en nuestros laboratorios. Y aquí lo que tengo son las hojas de cálculo que nosotros empleamos, nuestros operarios emplean o técnicos para la calibración de distintos instrumentos. Nosotros calibramos instrumentos dimensionales, pues esta sería nuestra hoja para calibrar pies de array, por ejemplo. Esta fue la calibración que hicimos para un instrumento con designación PR400, RF101-02 y como veis tenemos varias hojas Excel. La primera es que nosotros podemos calibrar, como ya hemos visto, en diferentes puntos de la escala. Pues nosotros ya definimos en qué puntos se calibran y qué bloques patrón necesito para crearlo. Para que ella vaya, coja los que necesita y haga el procedimiento que nosotros tenemos establecido de limpieza de bloques patrón, estabilización térmica, adherencia y luego ya empezar a medir. La siguiente hoja, dependiendo del tipo de pie de array que nosotros tenemos, pueden medir exteriores, interiores o profundidad con una sonda. Pues como veis tenemos a su vez tres hojas de cálculo. Vamos a empezar... Bueno, en este caso solo tiene medidas exteriores. Y esta sería la apariencia de nuestra hoja Excel. El operario solo puede meter valores en las celdas que están en amarillo. El resto, nosotros no lo tenemos bloqueado, pero lo suyo sería tenerlas bloqueadas una vez que la hoja Excel estuviera validada. De tal manera que él solo rellena estos datos. Pues fijaros, le estamos viendo cuándo calibró, entre qué instantes se hizo, qué instrumento calibró, qué características tiene, cuántas veces reiteró en cada uno de los puntos de medida. Pues estos se aleatorizan. Es decir, esta vez ha tocado repetir diez veces en el punto 5 y diez veces en el punto 7, pero otras puede ser en el 1 y otras en el 8, como corresponda. Y lo que está metiendo aquí son las lecturas que está dando ese instrumento directamente. Y ya como veis, la hoja de cálculo hace todo lo demás. Ya no nos tenemos que preocupar de nada. Tenemos cuáles son los valores medios de cada una de las series de lecturas obtenidas, las desviaciones típicas que se estén obteniendo, las correcciones de calibración, como las hemos calculado con el valor del patrón menos las lecturas medias, todas y cada una de las contribuciones de incertidumbre que nosotros consideramos en este procedimiento de calibración. Y aquí tendríamos la fórmula simplificada ya de la incertidumbre típica. En este caso, incertidumbre expandida y la tabla, que luego esta es la que realmente nosotros, aquí haciendo un pequeño redondeo, que alguno os ha extrañado a lo mejor que todas las incertidumbres fueran 75. Bueno, esto es porque redondeamos a media división de escala del instrumento siempre por exceso. Entonces, al final, con esto redondeamos a todas. Y ya directamente eso es copiar-pegar y es lo que nosotros ponemos en el informe de calibración de ese instrumento. Y os digo, es perder el tiempo, entre comillas, una vez para hacer una buena hoja de cálculo que pueda estar validada. Eso es fundamental. Y cualquier agente externo que os pueda venir a acreditar vuestros cálculos o lo que hagáis, podría llegar a mirar estas cosas, ¿vale? Pero luego ya es meter datos, meter datos y realizarlos de manera prácticamente inmediata. Bueno, sería muy útil que, en un punto antes, que nos permitiera hacer una hoja de cálculo que esté para el ensayo de la existencia, para que este mismo año, cuando lleguemos los protocolos, que se le mande, además, en la hoja de cálculo, que ha dicho que lo único que tenemos que hacer sea cambiar los datos que tienen en su consulta de comunicación, en su consulta, y que lo único que tenga que hacer es meter los resultados, la contribución es difícil. Vale. Sí, sí, como hemos dicho, yo me comprometo a hacer una pequeña hoja de cálculo de esta parte. Me vendré algún día o quedaremos por aquí para ver qué otras más cosas podemos llegar a añadir. Porque claro, si no, quedaría algo muy cerrado y un laboratorio puede considerar que hay otras contribuciones o algo que él puede meter para dejarlo previsto, para que él sí considera, añado fuente de incertidumbre 7, por lo que sea, que sea capaz de poder hacerlo y que en próximas ediciones de Leila se pueda dar un resultado de esta manera y que poco a poco esta filosofía lo hagan. Vale. Claro, por eso voy a dejar más hueco. Claro. Gracias. Para calcular la incertidumbre, por ejemplo, de la fadiga que tiene un operario. O sea, no es lo mismo medir a las nueve de la mañana que medir a las cinco de la tarde. Entonces ya existen también, se están desarrollando unos estudios del factor humano, se llaman así, sobre la contribución que tienen. Vamos, independientemente del hecho que, por ejemplo, que eso mide fenomenal, yo me he ido fatal. O sea, cuando cada uno mide se ve una diferencia enorme. Pero también depende mucho de la fadiga, de las horas de trabajo. Y sí que se están desarrollando los estudios sobre el factor humano, si la contribución del factor humano, la fadiga, de todo. Independientemente de la destreza que puede tener cada uno. Pero esto también es algo correlado, decimos así, que puede ser... Sí, sí, vamos a ver. Vamos, que si tienen, por supuesto. Vamos, nosotros hemos... No, no, vamos, hasta ahora es un estudio científico y nosotros hemos colaborado en uno de estos. Y si veis el esquema, el procedimiento, las contribuciones y todo, ya es increíble. Pero vamos, está teniendo en cuenta, porque además que cada... La evolución permite también buscar más contribuciones, darnos cuenta. Pero más que nada también, nosotros no es que buscamos contribuciones para buscarla en sí, pero para saber también dónde reducir, dónde corregir determinados errores. No, parece que nosotros queremos añadir siempre más. El problema, nosotros no queremos añadir. Bueno, nosotros lo que hacemos desde un punto de vista científico también es buscar más correcciones o buscar más incertidumbre en este sentido para luego hacer un análisis que nos permita luego ver cómo poder corregir. Y esto es lo más importante, decimos así, pero si no tenemos una visión global de todas las correcciones y de todo lo que hay, que nunca vamos a tener todos, porque siempre hay una pequeña coli que pone otras, otras, pero sin estas tampoco podemos llegar a saber dónde podemos corregir y cómo corregir. También es cierto que los datos que podéis sacar de los resultados de las intercomparaciones, lo que vais a hacer en un rato, son bastante importantes. Es decir, a lo mejor vosotros como laboratorio no sabéis si realmente vuestros operarios están haciendo más o menos bien las cosas. Pero dices, bueno, si es la misma muestra, la miren todos los laboratorios, más o menos todo el mundo anda por aquí y de repente mi laboratorio está aquí arriba, dices, leche, algo ha pasado, algo estoy haciendo mal y es donde me tendría que poner las pilas a trabajar. Si veo que más o menos estoy dentro del rango de todos, a lo mejor no tiene sentido complicarme la vida y buscar los siete pies al gato para encontrar una corrección que no aporta nada porque me estoy comparando con otros y más o menos estoy en el mismo rango que ellos. Eso también es un poco hasta qué nivel queréis afinar. Es decir, nosotros claro, tenemos el este de si somos un laboratorio acreditado, pues ciertas cosas que a lo mejor otros laboratorios ni tienen en cuenta, yo sí que lo tengo que tener en cuenta en mi laboratorio y afinar muchísimo más en las medidas y en las condiciones térmicas. Vamos a ver, en industria se mide a pie de máquina. La temperatura no existe, hay vibraciones, el operario va a saber cómo está midiendo y se hace. Sí, pero claro, estoy a nivel industrial. Un edificio más allá está el laboratorio y allí las cosas se hacen de manera muy distinta, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo parecido al anterior, pero en este caso no vamos a medir la resistencia a la atracción, simplemente medimos la provecta. Entonces, lo vais a desarrollar vosotros, simplemente tenemos, aquí tenemos para un ensayo de tracción para materiales metálicos, en principio a temperatura ambiente, tenemos nuestra, como siempre, nuestra función modelo y vamos a utilizar la carga máxima. Y estos son los resultados de medidas, vamos a medir la provecta rectangular, de sección rectangular, la vamos a medir cada lado, lo vamos a medir tres veces, muy poquito, esto para ser una cosa muy sencilla, tenemos la media del espesor, la desviación típica, la anchura de la sección transversal y la media de la desviación. Y luego hemos calculado el área de la sección, este valor, y utilizamos simplemente la carga máxima permitida por la máquina y hemos calculado la resistencia a atracción con los datos que tenemos, es decir, la carga máxima y el área de la sección. Esto es un cuadro, decimos así, donde no vamos directamente a entrar, contribuciones de incertidumbre, o vamos a decir la contribución debido a la división de escala, sabemos solo los elementos que forman nuestro proceso de medición. Es decir, tenemos la provecta, la máquina de tracción universal, el instrumento que nos ha permitido medir el espesor en la anchura, por lo tanto, un pie de rey o micrómetro, la temperatura ambiente y, en este caso, el operador, que ha medido con este instrumento. Por lo tanto, a partir de estos factores de influencia, sabemos que la provecta tiene tolerancia de mecanizado y, estamos hablando de materiales metálicos, y homogeneidad de la provecta. La máquina de tracción tiene una desviación al nominal, consideramos el método de sujeción, la velocidad de la carga y la rigidez de la máquina. Pie de rey, división al nominal, temperatura, desviación al nominal, desviación de la temperatura, y el operador tiene su manejo, su lectura y su evaluación de los errores. ¿Vale? Por lo tanto, este es como si fuera un cuadro muy sencillo de las observaciones. Vamos a ver, entonces vamos a hacer una tabla, decimos, estos son los elementos, estas son las fuentes, decimos, que pueden depender de incertidumbre de los elementos que entran en el proceso de medición y vamos a tener en cuenta una serie de observaciones. Vamos, esto es lo que se debería hacer siempre al principio. ¿Vale? Dice, ¿qué entra, qué considero y qué no considero, sobre todo? Por ejemplo, dice, sí, voy a considerar la preparación de la proyecta, es de sí, voy a considerar la medida, en este caso, solo de la proyecta. Luego, en general, no la considero. La máquina, considero solo la calibración, por lo tanto, certificado de calibración. El resto no lo voy a tener en cuenta. Pie de rey, considero, o el micrómetro, certificado de calibración. Temperatura, no la quiero considerar, en este caso, porque considero que está, temprano ambiente, se mantiene un intervalo que no afecta, decimos así, mi material. Y el operador, en este caso, aquí he puesto, no se considera, pero realmente sí que lo vamos a considerar. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el elemento que, decimos, el parámetro o la corrección que podríamos decir depende del operador? Yo he puesto, no se considera, seriamente. No consideramos el manejo, no consideramos otros errores, consideramos solo la lectura. Por lo tanto, la corrección, debida a la lectura, es la corrección de la resolución, de la división de escala. Vale, entonces, esto es para, también estamos hablando de correcciones, incertidumbres, derivadas, correlaciones, pero realmente todo esto tiene que ver con algo real, material, ¿vale? La resolución, podemos decir, que depende del instrumento, sí, y depende de la lectura del operador. ¿Vale? Por lo tanto, ahora sí, tenemos que calcular la incertidumbre de nuestra función modelo, de nuestra resistencia a la tracción a partir de esta. Vamos a hacer un ensayo, solo una resistencia, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta la incertidumbre de la fuerza y la incertidumbre de la sección. Bien, con respecto a la fuerza, si nos vamos a esta tabla, lo único que vamos a ver, la fuerza, depende de la máquina, por lo tanto, lo único que pone como observaciones, considero la calibración. Por lo tanto, me voy directamente al certificado de calibración de la máquina. ¿Vale? Me dice que, me informa que se ha calibrado al grado 0,5, es decir, con un error de 0,5, ¿vale? Y que corresponde a una rectangular, a una distribución rectangular. Por lo tanto, la incertidumbre, muy sencilla, la incertidumbre, debido a la fuerza, ¿vale? La fuerza máxima, simplemente sería la amplitud del intervalo, en este caso, el valor que tenemos de la fuerza máxima, por 0,5 porcentaje a partir de raíz de 3. Los grados de libertad, distribución rectangular, ¿vale? El tipo B rectangular son infinitos, ¿vale? Y obtenemos el valor que tenemos aquí de la incertidumbre de la máquina. Y el resto, nos olvidamos, ¿vale? Yo hago, que es una cosa complicada, yo sencilla, ya está. Muy bien. Siguiente. Esto sí, la medida, con respecto a la sección, ya tenemos que tener en cuenta que la sección, la hemos calculada, ¿vale? A partir de espesor y de la anchura, ¿vale? Y el espesor, mirad esto, la sección, la hemos calculada a partir de esta fórmula. Espesor y anchura. Y hemos medido el espesor y hemos medido la anchura, ¿vale? Con un pie de red y un micrómetro. Ok, por lo tanto, ya tengo que calcular la incertidumbre de la sección, ¿vale? Pero a partir de la incertidumbre de mis variables de entrada, que son el espesor y la anchura, que he medido, que hemos medido tres veces. Por lo tanto, tenemos ya en observaciones, que es muy poco, sí, pero me vale. Puedo descalcular la media y la desviación, ¿vale? Por lo tanto, pero tengo que tener en cuenta que tengo el certificado de calibración de los instrumentos utilizados, por lo tanto, tengo que tener en cuenta también, tengo que tener en cuenta la corrección de calibración de los instrumentos utilizados para medir la sección, o mejor, para medir los dos lados, y tengo otro factor, que es el operador o la lectura del instrumento debida a la división de escala. Por lo tanto, sí que la espesor, tenemos que escribir una función modelo para decir que la espesor corregido será igual a los valores a la media, ¿vale? Certidumbre media de observación y repetibilidad del instrumento, corrección de calibración del instrumento, porque lo tengo, y desviación, la corrección debida a la división de escala. Y aquí tenemos los tres valores. Correcalibración del micrómetro, tengo una calibración puntual, muy sencilla, no me voy a calibraciones globales, y calculo, me dice el certificado de calibración, que puedo calcular, aquí me falta un, esto es el intervalo, esto no lo cambiamos ayer, vale. Tengo, me falta la amplitud, en este caso sé que la distribución rectangular, en la amplitud de 0,003, corresponde, perdón, la corrección de calibración del micrómetro, corresponde al espesor, corresponde a una distribución rectangular de este tipo, lo calculo. Distribución rectangular, grado de libertad, infinito. Error por división de escala, también, sé que el micrómetro tiene una resolución, una división de escala de 0,01 milímetro. División de escala, siempre, siempre la vamos a utilizar, la vamos a tener en cuenta como una distribución rectangular, vale. En este caso, sabemos que la incertidumbre debida a la división de escala, será igual a este valor, vale. Consideramos como los límites, en este caso, 0,001 partido de 2. Igual, en este caso, distribución rectangular, grado de libertad, infinito. Y calculamos la que es la incertidumbre debida a la repetibilidad, vale. Desviación típica lo tenemos. Número de observaciones y calculamos la incertidumbre típica debida a la repetibilidad de las medidas. Grado de libertad, en este caso, tenemos N-1 es igual a 2. 3-1 es igual a 2. Calculamos la incertidumbre típica del espesor, aplicando la ley de propagación de la varianza a la función modelo del espesor, que es muy sencilla porque los coeficientes de sensibilidad son todos 1, vale. Y calculamos el valor final de la incertidumbre típica asociada a la medida del espesor. Y calculamos los grados de libertad, vale. En este caso, obtenemos el valor utilizando la fórmula, que yo no lo sé decir, lo siento, de Wade Soderbergh, vale. Bien, obtenemos 2,6. Y hacemos lo mismo para calcular la anchura. En este caso, suponemos, estamos calculando, utilizando, para no complicar todo, vale. He utilizado los datos del micrómetro, del mismo micrómetro, vale. Pero, en este caso, no voy a tener en cuenta la correlación, ok. Porque debería tenerla en cuenta, pero al principio de la tabla también he puesto que podemos utilizar PDR en micrómetro. Pero voy a utilizar los datos del mismo instrumento para facilitar los datos, para velocizar todo. Pero, realmente, en este caso, si utilizamos el mismo instrumento, deberíamos tener correlación. Pero, bueno, en este caso, no lo vamos a considerar, y luego hacemos el ejemplo considerando la correlación. Hacemos lo mismo, calculamos la repetibilidad, la calibración, es la misma que en el caso anterior. Escala es la misma porque el instrumento es el mismo, vale. Y la repetibilidad depende de la medida sobre las anchuras. Y obtenemos el resultado de la incertidumbre típica, vale. En este caso, perdón, aquí tenemos la incertidumbre típica de la anchura. Ahora, aplicamos la ley, la función modelo, simplemente la resistencia de abstracción a la fórmula anterior de la función modelo. Pero la S, en este caso, será igual a A con cero por B con cero, vale. Y calculamos los coeficientes de sensibilidad que tenemos aquí. Este es un caso muy sencillo, ¿por qué? Porque estamos utilizando A con cero y B con cero, y no hemos hecho, no estamos utilizando el caso anterior. Es decir, no voy a multiplicar la A con cero. Hemos calculado anteriormente la incertidumbre típica de A y la incertidumbre típica del B corregido, de A corregido y P corregido. Por lo tanto, son dos variables, ya no vamos a tener en cuenta, de comillas, vamos a simplificar la expresión. Porque si no, si utilizando el método anterior, que ha utilizado también Jesús, vamos a complicar muchísimo más la ecuación. Pero nosotros hemos calculado ya la incertidumbre típica de A y B, como aquí. Hemos adelantado, decimos así, y simplificado la ecuación de este modo. Calculamos los coeficientes de sensibilidad, aplicamos la ley de propagación y calculamos los grados de libertad efectivo. En este caso, los grados de libertad efectivo, me sale este valor, sale 25. Por lo tanto, ya sabemos, antes de ver la tabla definitiva de los informes, sabemos que tenemos que ir a ver la tabla con los factores de cobertura. No sé si la, vale, luego la buscamos, vale, para saber cuál es el factor de cobertura. Más o menos nos va a salir, más o menos dos, ahora lo vemos, vale. Pero sí que calculando los grados de libertad en cada paso, y luego calculando los grados de libertad efectivo, vemos que aquí estamos, sale un 25, no un valor muy, muy, muy alto. Por lo tanto, ya sabemos que este valor es superior a 1,95, el valor de K, que tenemos que utilizar, el factor de cobertura. Una vez calculado, lo que vamos a ver en la tabla es efectivamente que el factor de cobertura, para estos grados de libertad, es de 2,06, mayor. Y obtenemos el valor de la incertidumbre expandida. Y estos son los resultados. Aquí he puesto en la tabla, he puesto los valores de la magnitud de entrada que hemos calculado para la incertidumbre típica del espesor, para la incertidumbre típica de la anchura, y por esto resultan valores en milímetros, y aquí son, decimos así, los valores que tenemos que tener en cuenta para calcular la incertidumbre de la resistencia a fracción, que son todo el mismo en megapascales. Así que aquí podemos comprobar que efectivamente tenemos que ir a calcular los grados. Vamos, lo miramos aquí, sabemos que tenemos que calcular los grados de libertad efectivo. Pero nosotros no nos hemos adelantado, hemos sido más listos y lo hemos calculado antes de llegar a la tabla. Lo hemos calculado en cada paso. Esto también sería una forma para facilitar, simplificar el proceso. Ya lo tenemos, pero aquí vemos que no cumplimos, por lo tanto tenemos que calcular con el teorema del límite, tenemos que calcular los grados efectivos y vamos a la tabla. Voy a poner, la tabla está, no sé si aquí está la... Entonces podéis ver que aquí tenemos que para... ¿Dónde están los grados? Aquí. Tenemos que por el número, el grado de libertad efectivo 25, se corresponde para un factor de cobertura 95%, 2,06. Entonces lo vamos a buscar en esta tabla. Ya sabemos que los valores se mantienen más o menos. Vale. En el caso que vamos a calcularlo con esta fórmula, también deberíamos tener en cuenta que si lo calculamos en vez que calcularlo a la piedra, ¿vale? De manera sencilla y rápida, porque tenemos que hacer un cálculo rápido, ¿vale? Por ejemplo, lo calculamos a... Muy bien, como se tiene que hacer. Aquí, ¿qué deberíamos tener en cuenta considerando que hemos utilizado el mismo instrumento de medida dimensional, por ejemplo, en micrómetro, para calcular, para obtener las medidas? Tenemos que añadir a nuestra función modelo, además de los coeficientes de sensibilidad van a ser más complicados, tendríamos que añadir el factor de correlación, la parte que corresponde a la correlación, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos utilizando para A con B. Vamos a poder añadir hasta tres factores, tres elementos de correlación. Es decir, este, la correlación de calibración y podríamos añadir, depende como la división de escala, le hemos dicho que puede depender la lectura del instrumento, el operador, el operador, el mismo, podríamos añadir hasta tres o más, si quisiéramos. Entonces, vamos a añadir elementos, factores, parámetros, más siempre variables, vamos, variables no, pero a nuestra función modelo, ¿vale? Pero lo que se ha querido presentar aquí es también un ejemplo un poquito más sencillo, más rápido, para poder obtener un resultado, que en este caso, luego vamos a ver, con respecto a las tolerancias todos, si es conforme, etcétera, pero vamos, el resultado que se puede aceptar. Sí, siempre me toca a mí todo lo malo. Bueno, lo último que vamos a ver es la norma 15630, que habla sobre los ensayos que se deberían hacer a barras, alambres y alambrón para hormigón. Es una norma, aunque tiene pocas páginas, bastante extensa en cuanto al número de ensayos que nos permite o nos dice que deberíamos hacer, pues existen ensayos de tracción, ensayos de doblado, de doblado, desdoblado, ensayos de fatiga, de análisis químico y de medición de características geométricas. El ejemplo de cálculo de incertidumbres está centrado en uno de los ensayos de tracción que nos pide la norma. Aire, he puesto uno de los más complejos ya, este es el último ejemplo, y poquito a poco vamos subiendo la escala de complicación. Luego vamos a plantear un poco cómo podríamos llegar a medir las características geométricas de estos elementos. Esa última parte no la tenéis porque si no ya se alargaba mucho el número de diapositivas, pero bueno, es para que tengamos, hagamos al final una pequeña idea. ¿Vale? En este caso, bueno, aquí tenéis la información de las máquinas de ensayo, no me voy a tardar mucho. La única cosa es que en este tipo de ensayos necesito tener un extensómetro para medir los desplazamientos o las deformaciones de los elementos en este caso. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer en este ejemplo, vamos a medir el incremento de longitud en el punto de... perdón, la extensión plástica porcentual bajo la fuerza máxima, que se calcularía según esta expresión que tenemos aquí. De primeras parece una expresión simple, solo tengo cuatro variables sobre las que debería realizar nuestro cálculo de incertidumbres, pero claro, me obliga a conocer la incertidumbre asociada al incremento de longitud o al alargamiento bajo la fuerza máxima, a la longitud base del extensómetro, a la resistencia a la tracción en rotura, o máxima, perdón, y a la pendiente de la parte elástica de la curva de carga unitaria extensión porcentual, es decir, este valor que tenemos por aquí. ¿Vale? Es decir, que lo que vamos a tener que hacer es calcular esta pendiente que tenemos por aquí, y a su vez esa pendiente, lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento que ha sido Piera en el ejemplo anterior. Yo voy a ir calculando estas incertidumbres de manera parcial y luego las junto, porque si pongo todas las expresiones de cálculo en esta misma, me queda, como decimos nosotros, un churriforme de séptimo orden y no hay Dios quien pueda trabajar con eso. Entonces, siempre que hayan cosas complejas, dividimos los problemas, calculamos de manera parcial, y luego ya juntamos todos ellos. ¿Vale? Como no tenía datos reales de unos ensayos de estas barras, lo que he cogido es del National Physics Laboratory, de una de sus páginas, datos de partida. El otro día, ayer, bueno, el otro día, ayer, vimos que existen patrones, ¿vale? Pero desde hace algunos años también lo que se utilizan mucho son patrones de software. No sé si alguna vez o alguno de vosotros lo habéis utilizado. Es decir, a lo mejor una máquina vuestra de ensayos universales directamente te da algunos parámetros ya de cálculo. En función del alargamiento, si lo tenéis conectado a la máquina, pues ella ya directamente te dice cuál es la fuerza o la resistencia a rotura, nos dice cuáles son los alargamientos, etcétera, etcétera. ¿La máquina que hace esos cálculos está haciendo bien eso? Es decir, cuando él coge todos los valores y ejecuta las formulitas, ¿realmente lo está haciendo bien? Pues lo que existen son patrones de software. Que si vosotros metéis esos datos, si es posible, porque dependerá de la máquina a vuestra máquina para que trabajara con ellos, os daría a la máquina unos resultados. Y vosotros contrastáis esos resultados con los que nos está dando, en este caso, el National Physics Laboratory. Así, de esa manera, podemos verificar si nuestros procedimientos de cálculo son adecuados o no. Nosotros, por ejemplo, para las prácticas, tenemos unas hojas de cálculo, o programas en este caso en MATLAB, para calcular algunos de estos parámetros de un ensayo de tracción y los validamos con datos como estos que tenéis aquí. Estos datos, por ejemplo, son los que tenemos aquí. Estos son los datos que proporciona en uno de los ensayos, pues hay como 35 tipos de ensayos distintos con diferentes materiales, diferentes secciones, para que los podáis adecuar a vuestros ensayos tipo. Y estos son los datos. Entonces, lo que yo necesito calcular es cuál es la fuerza máxima, cuál sería el desplazamiento en ese punto, y para calcular la pendiente de la zona elástica, que es lo que tenemos aquí, yo lo que he hecho ha sido coger dos puntitos, uno al 20% de la fuerza máxima y al 50% de la fuerza máxima, y tengo dos puntos. Con dos puntos puedo calcular una recta, y a partir de esa información puedo calcular la pendiente. Esta pendiente se debería corresponder con el módulo elástico del material que estemos analizando en este caso. Si desarrollamos más las ecuaciones, pues la ecuación que me permite calcular la pendiente de esa zona de la recta o de esa zona de la gráfica sería esta que tenemos aquí, donde necesito tener en cuenta la longitud base del extensómetro, las fuerzas aplicadas en este punto y en este punto, la sección inicial de la probeta, así como los desplazamientos que ha medido ese extensómetro, tanto para esta posición como para esta de aquí. Esos datos los he sacado del gráfico, y estos son los que tenemos, cuál es el alargamiento bajo la fuerza máxima y la fuerza máxima que hay en el ensayo, y los alargamientos y fuerzas para esas condiciones del 20 y el 50% de la fuerza máxima que aparece en el ensayo. Aquí tenemos desplegada toda la matemática, es decir, si yo aplico la ley de propagación de varianzas o de incertidumbres a esta expresión, pues empiezo la incertidumbre asociada a esta variable, la derivada parcial de esta función respecto a la primera variable por la incertidumbre al cuadro de esa variable, más la derivada parcial de la variable de salida respecto a la siguiente, esta por la incertidumbre de esta y así, con todas ellas. Esto ya es para asustarnos. Aquí tenéis las derivadas parciales de todos y cada uno de esos términos que tenemos que calcular, ¿vale? Y, como siempre, ya poco a poco, lo que necesito es ir sabiendo cuánto vale esta incertidumbre, esta, 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 esta y esta de aquí, que, visto lo visto, es lo más fácil. ¿Vale? Vamos a suponer que la longitud base, como de ese ensayo nos dice que eran 50 milímetros y nosotros hemos asumido para los cálculos que podría variar más o menos 0,5 milímetros. Como siempre, no tengo información, asumo que es una rectangular y empiezo a trabajar. La máquina, asumimos que es una máquina de clase 1 y, por lo tanto, la exactitud de las medidas que esa máquina obtiene es un más o menos 1% de la fuerza que está leyendo en ese momento. Pues nada, tengo dos fuerzas, la del 50% de la fuerza máxima y la del 20%. Pues para cada una de ellas calculo la incertidumbre asociada al valor que me esté dando. Y hago lo mismo. Vamos a suponer que la sección transversal ya la hemos medido previamente. Hemos calculado la incertidumbre que hemos hecho en algún caso anterior y su incertidumbre expandida para un factor de cobertura que igual a 2 es 0,20 milímetros cuadrados. Pues divido entre 2 por el factor de cobertura para pasar a la incertidumbre típica. El extensómetro que utilizamos es de grado 1 o clase 1 y nos dice que el error que puede cometer máximo es más o menos 1% de la lectura que le está teniendo. Pues nada, determino cuál es la incertidumbre teniendo en cuenta que es una rectangular para los dos desplazamientos que hemos medido en este caso. Y ya lo que hago es aplico todo a la... envuelco esos resultados en las tablas que siempre hemos mostrado. Como veis, más o menos hay valores que contribuyen todos de la misma manera. Pues no hace falta ni directamente hacer nada. No vamos a calcular aquí la incertidumbre expandida porque no es necesario. Esto es un cálculo parcial que luego yo necesito para seguir aplicando la expresión. Ahora hago lo mismo que hemos hecho aquí a esta expresión. Pues lo mismo, aplico la ley de propagación de incertidumbre a esta expresión. Pues la derivada de esta función con respecto a la primera variable y por su incertidumbre más la derivada de esta función por la segunda variable y su incertidumbre más y así con todo. Calculamos las derivadas parciales. Estas sí que son algo más sencillitas. ¿Vale? Y bueno, yo creo que algo que no hemos dicho... Fijaros, esta es la derivada simbólica que nosotros hemos puesto aquí. Cuando yo quiera calcular aquí el valor de esta derivada para hacer mis cálculos debo dar un valor a LE, un valor a incremento de LME, un valor a ME, a la pendiente. Esos valores deberían ser los valores más probables de cada una de esas variables. Es decir, los que yo he sacado de aquí pues sé que LME dicen que es 50, que ME será estos 2,206 por 10 a la 5 megapascales, aproximadamente esos 220 gigapascales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y sigo calculando más incertidumbres ahora de las cuatro variables que tengo aquí entre manos. El incremento o el alargamiento bajo la carga máxima, la longitud base del extensómetro, la de la resistencia máxima, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hemos supuesto algunos cálculos para ir avanzando un poquito más rápido. ¿Vale? De tal manera que llegamos a esta expresión final donde veo que tengo esas cuatro variables cómo contribuyen y los valores que nos dan un 14,5% de alargamiento y una incertidumbre típica de un 0,12%. ¿Vale? Y aquí sí que tenemos un serio problema. Fijaros que hay dos fuentes que contribuyen a dado la casualidad que tienen el mismo valor, no es una errata, y dos otras fuentes que contribuyen muy, muy, muy poquito. Por lo tanto, lo que siempre hemos dicho del teorema central del límite falla. ¿Os acordáis qué ocurría cuando sumaba dos variables o hacia la convolución de variables que eran rectangulares? ¿Cuál era la distribución que salía? Triangular. Pues fijaros, aquí está hecho el cálculo por el método de Monte Carlo y sale eso, clavado, una triangular. Claro, dice, ¡puf! Sale una triangular que incertidumbre expandida doy. ¿Cómo hago esto? Si ahora mismo ya no es asimilable a una normal, pero fijaros, si con todos estos valores los intento asumir que son una normal, esto sería con el valor de media y desviación típica, MATLAB calcula la distribución teórica de una normal, veo que se aproxima bastante, es decir, yo ya aquí no me complicaría mucho más la vida, intentaría hacer cosas de calcular percentiles para ver dónde está posicionado este valor y dar el 95%. Esto, aunque sea una triangular, como veis, la podemos amoldar bastante, bastante bien en este caso a una distribución normal en este caso. ¿Vale? Fijaros que eso, algo que parecía relativamente sencillo, una expresión de partida, pues nada, con cuatro variables, poquita cosa, el cálculo de incertidumbre nos ha llevado bastantes cálculos y bastante matemática en esta parte, sobre todo y lo más complicado ha sido determinar la pendiente de la zona elástica de ese elemento, en este caso que tenemos aquí. ¿Vale? Bueno, como lo tenéis en, no me he detenido mucho, como lo tenéis en la diapositiva, si alguien quiere trastear con esos datos e intentar llegar a los resultados para que lo podáis hacer. ¿Vale? Y ya la última cosa que vamos a ver vamos a plantearlo un poco y casi entre todos ya con todo lo que hemos visto y para resumir un poco el curso vamos a medir las características geométricas de estas barras y en la norma alguna de las cosas que nos dicen es que tenemos que medir la altura de las corrugas transversales. ¿Alguno de los que estáis aquí realiza este ensayo? ¿Lo está midiendo? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo lo medís? ¿Cómo determináis esa altura? ¿Con pie de rey? ¿Medís el exterior, no? Eso es, perfecto. Es decir, coges una lectura la resta y las otras y dividís entre dos para calcular la altura de cada una de ellas. Es decir, pues ahí ya tendríamos nuestra función modelo valor más grande la altura de las corrugas menos el valor del diámetro interior partido por dos y todo lo que hemos dicho hasta ahora es totalmente válido. Es decir, ahora nuestra función modelo se ha complicado un poquito, es una resta de dividida entre dos pero todo lo que hemos visto para una medida de un diámetro o otros valores sería totalmente aplicable a estas medidas que tenemos aquí, por ejemplo. ¿Y cómo medís el paso transversal? Sí, la distancia entre dos corrugas. Claro, pero ahí es más o menos a ojillo el que tú pongas el pie de rey justo más o menos en la zona donde corresponde. Eso es. ¿Vale? Claro, fijaros ahí en este caso yo debo aplicar ese pie de rey para determinar esta distancia pero no hay nada porque si yo hago aprieto aquí el pie de rey me va a escupir la lectura y no voy a poder fijar esa zona de ahí. Entonces, también dependerá muy mucho lo que os voy a explicar aquí ahora de la resolución o de la precisión que os vayan a pedir en estos resultados. Es decir, en la norma si no recuerdo mal os decía cuál era la división mínima de la escala mínima que debería tener la división de escala mínima que deberían tener los instrumentos con los que medís. Pero claro, ese error que tú estás cometiendo aquí de realmente estoy midiendo justo entre centros pues eso podría ser otra fuente como hemos dicho pues debido a que yo no puedo asegurarme que mida en esa posición en ese caso. ¿Y evaluáis las medidas en esta dirección? ¿Para medir la corruga de manera transversal para calcular algunos de estos parámetros? Vale. Pues por ejemplo si este tipo de medidas las tenéis que automatizar o bueno más que automatizar realizar muchas, muchas, muchas medidas nosotros a lo mejor desde un laboratorio de metrología dimensional lo que haríamos sería medir con un proyector de perfiles en este caso porque es bastante más rápido hacer este tipo de medidas. Fijaros, yo lo que haría sería en esta zona de aquí pondría la barra iluminaría desde esta dirección aquí tengo un sistema de lentes y objetivos que es capaz de capturar la imagen y proyectárnoslas aquí con unos mandos que tengo en esta posición yo me puedo desplazar ir moviéndome hasta que realice un enrase y el enrase podría ser pues intentar entre este y este. Tenemos el mismo problema yo debo enrasar entre este y este punto pero bueno podría medir la instancia desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí y hacer el valor medio entre ambas por ejemplo si quisiéramos hacer una lectura un poquito más precisa ¿vale? Estos instrumentos son relativamente simples de utilizar y luego ya están los hermanos mayores de esos proyectores de perfiles que sean las máquinas de medición por visión lo que nosotros estaríamos haciendo en el proyector de perfiles es que el operario dice dónde se produce el contacto como hemos dicho en una máquina medidora por visión lo que tenemos es una serie de cámaras que nos capturan la imagen como podréis hacer con vuestro móvil y esas imágenes luego son tratadas en un software de tal manera que todos esos parámetros que vosotros tenéis que medir fijaros automáticamente esta es una imagen real de un equipo pues él automáticamente me va determinando ángulos, distancias, altura lo que vosotros queráis en un momento ya os digo es una máquina concreta en este caso esta para hacer este tipo de ensayos hay otras máquinas más generales que también nos permitirían hacerlo pero nosotros tendríamos que definir cuál es el proceso de medida para ir sacando todos y cada uno de estos parámetros que nos aparecen por aquí vale pues tenía preparada alguna diapositiva para que lo vierais si lo que hemos visto hasta ahora parece complicado lo que viene ahora ya es tremendo lo vamos a intentar lo voy a intentar basarlo más rápido antes de nada quería mostraros cómo es un proyector de perfiles que debería tener por aquí algún algún vídeo por si alguno no lo habéis visto o no lo habéis visto o no lo habéis visto vale en este caso bueno nosotros apoyamos el mensurando sobre la mesa de medida que tenemos fijaros que la mesa de medida es un cristal pues lo que estamos haciendo aquí abajo tenemos una fuente de iluminación estamos iluminando en este sentido y en la parte superior que aquí no vemos tendríamos una serie de lentes y objetivos que nos permiten magnificar además la ventaja de estos instrumentos es que hay objetivos variables para ver con mayor o menor aumentos y ver con más detalle ciertas zonas de estos elementos si es muy grande el elemento aquí tengo unas guías donde me permiten tipo mecano ir metiendo sistemas de utillaje o de fijación para colocar las piezas de la mejor manera posible y poder verlas vale en este caso este es un vídeo de cómo se calibraría este tipo de instrumentos vale utilizamos como veis bloques patrón pero ya os digo esto podría ser aplicable a cualquier tipo de medida y eso es lo que realmente estamos viendo sobre pantalla fijaros como estoy iluminando desde atrás yo solo veo contornos zonas claras zonas oscuras este sería el borde de mi bloque patrón y ahora lo que vamos a intentar hacer es enrasar con una línea que hay aquí en el display que no sé si se llega a ver bien aquí intentar enrasar en este punto y aquí fijaros estoy viendo los desplazamientos a las lecturas que está haciendo este equipo ahí intentamos enrasar de la mejor manera posible dependiendo del operador hacemos cero y desplazamos hasta el siguiente punto de medida que nosotros queramos tomar que en este caso sería la cara contraria volvemos a enrasar y fijaros aquí abajo tendríamos la lectura que nos está dando ese instrumento que son 25,293 aquí ya estáis viendo lo que os decía el problema de cómo enraséis aquí sí que la dependencia del operario es bastante elevada vale y nuestro procedimiento ahora lo que nos obliga es a repetir las medidas 10 veces pero estamos en calibración y ahora medimos desde el lado opuesto hasta el siguiente y así si existiera algún error de histéresis al desplazarnos en la mesa lo intentaríamos compensar con las medidas que estamos haciendo vale eso para medidas longitudinales y luego la ventaja también de este tipo de instrumentos es que nos permite medir o realizar medidas angulares ese sería nuestro bloque patrón angular ahí le tenemos y fijaros que esta pantalla puede girar también entonces ahora lo que hacemos es en raso en la parte inferior de la zona donde yo quiero medir vuelvo a poner a cero ahora lo es lo que hará Emilio pondrá a cero el instrumento lo desplazará hasta la cara en la que yo quiero medir el el ángulo y ahora giro y fijaros aquí tengo la lectura bueno nos da al contrario sería 360 menos el valor que nos está dando pero ahí tendríamos la lectura del ángulo que nosotros queremos medir pero como veis aquí sí que el operario es tremendo la influencia que puede tener en este tipo de medidas y respecto de sus hermanas mayores como habíamos dicho ya serían este tipo de máquinas suelen estar hasta automatizadas por control numérico es decir yo ya no tengo que andar moviendo la guía o la mesa de medida las programo para que ellas hagan los ciclos de medida es más si es una medida reiterada pues yo ya tengo mi programa ejecuto el operario da un botón y siempre va a ir a medir a las mismas posiciones e intentar un ciclo de medida esto sí que nos puede ayudar bastante y fijaros cuando yo mido por visión en principio afecta la iluminación como de bien o de mal yo ilumine os pasa en casa si no tenéis luz no veis si tenéis mucha luz tampoco veis y hay un término medio entre ambas tenemos el sistema de lentes objetivos cuánto nos permite magnificar esas medidas habrá una cámara que es la que os va a capturar la imagen la estructura de la máquina también se puede formar y luego ya podremos dar el resultado pero aquí a su vez habrá una serie de algoritmos de cálculo que también se pueden equivocar en este caso vale voy a pasar esto un poquito más rápido fijaros esta es la distribución de iluminación en las máquinas típicas la iluminación debería ser lo más uniforme posible dentro de una imagen el ejemplo os lo podríamos poner aquí vosotros sabríais decirme bueno sí aquí vemos dónde está el borde entre esta zona gris y esta zona clara ese va a ser imaginaos que yo quisiera medir en esta imagen la distancia entre aquí y aquí aquí es muy fácil de saber dónde está el borde porque hay mucho contraste tengo una zona oscura con una zona clara pero aquí con este gris pues depende de lo lejos que estéis de la pantalla de vuestros ojos etcétera etcétera este tipo de máquinas lo que utilizan son algoritmos que a partir de una imagen son capaces de calcular los bordes pero para calcular bien el borde tiene que haber contraste entre esta zona y esta porque se basan en gradientes en derivadas segundas vale fijaros esto está hecho con patrones de muy buena precisión y esto es el efecto que tiene cuando yo tengo una intensidad de un 20% lo que me decía nuestra máquina y cuando tengo una intensidad bastante más elevada fijaros lo que ha pasado aquí incluso esta zona que aquí estaba en contacto aquí ha dejado de estar en contacto eso se llama efecto de blumino de saturación si os gusta la fotografía digital cuando habéis hecho alguna vez una foto o un instrumento o algún lugar donde hay mucha mucha luz en las fotos aparecen como unas zonas blancas incluso que se pueden mover en vertical o en lateral un sensor como el que podéis tener una cámara de vuestro móvil es una ray es una matriz con los píxeles de esa cámara y cada píxel actúa como una bañera donde lo que recibe son fotones vale si vosotros en vuestra bañera de casa la llenáis en exceso de agua rebosa y se sale ese agua aquí pasaría lo mismo si yo lleno un píxel con mucha luz porque satura esa luz no se pierde va al píxel de al lado al de al lado al de al lado y así lo que está ocurriendo es que el borde que debería estar aquí se ha ido desplazando y esto puede ser puede llegar a ser hasta bastante importante a ver fijaros que aquí estamos midiendo en el rango de micrómetros es un campo muy 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 pequeño pero la iluminación es fundamental en este tipo de máquinas para poder hacer relativamente bien las cosas vale la mayoría de estas máquinas trabajan de la siguiente manera yo capturo una imagen ya la primera cosa es que estoy haciendo una transformación bastante grande transformo información 3D en información bidimensional una imagen yo solo tengo imagen en un plano es decir alturas y cosas cierta información ya la he perdido a partir de ello la máquina mide porque ha sacado esas coordenadas y cada uno de esos elementos los convierte en elementos geométricos básicos que todos podemos conocer líneas, rectas, circunferencias círculos lo que sea y a partir de ellos calculo estas máquinas son totalmente matemáticas es decir pues la distancia entre dos rectas pues calculo puntos aquí aquí calculo distancias perpendiculares entre ellas y ya lo que me hará pues será darme los resultados que corresponda como os digo internamente puede haber algoritmos muy muy complejos pues para calcular tolerancias de posición círculos o lo que sea vale pero bueno para que tuvierais una idea de cuáles son los tipos de máquinas que se pueden utilizar nosotros propusimos hace tiempo modelos para calibrar estas máquinas y para que os hagáis una idea pues la ecuación final que tenemos nosotros es esta transformamos de unidades píxeles a unidades de longitud y cuando yo calibro la máquina fijaros que cuando hemos hecho una calibración de un micrómetro yo tenía una corrección de calibración pues yo aquí realmente cuando creemos esta máquina tengo 6 11 parámetros de calibración a los que les tengo que sumar otros 6 parámetros debido a las aberraciones ópticas que pueden tener los sistemas de lentes y objetivos es decir pues lo que muchas veces pasa que algo que debería estar como este tablero de ajedrez pues se distorsiona en forma de cojino de barril a ver esto es como todo tendréis que ver si realmente necesitáis tanta 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 precisión porque a lo mejor no hace falta hacer todo esto ¿vale? pero como os digo la ventaja de todo esto y con esto ya acabamos es que podemos medir de manera muy muy rápida elementos geométricos porque va a automatizar el proceso yo lo tengo que hacer una vez y luego ya lo automatiza todo el sistema y directamente nos da nuestro informe de máquinas esto es lo que nosotros obtenemos con nuestro software al medir reglas por ejemplo y ver las desviaciones con respecto a los valores nominales y nosotros estaríamos calibrando en este caso este instrumento ¿vale? entonces dependiendo de cómo sea pues podéis aplicar uno u otro iros a ellas y lo que hemos dicho aun midiendo con nuestro pie de rey puedo hacer los cálculos de incertidumbres como hemos visto hemos llegado a una expresión a una fórmula matemática para poder calcular esa altura de la corruga pues ya está todo lo que hemos estado viendo en estos dos días y con estas fórmulas de cálculo lo podríamos hacer igual ahí luego ya dependerá mucho de la habilidad del operador también para realizar bien esas medidas y que no pues cuando enrase esas medidas aquí cuánto de bien o de mal me equivoco cuando ese operador enrase entre estos dos puntos o ponga ahí el instrumento el pie de rey en este caso ¿vale? bueno nosotros realmente el cálculo de incertidumbre que hacemos es por el método de Monte Carlo es decir nosotros no lo hacemos a mano porque eso sería inviable inviable piensa que tenemos 11 variables de calibración que es las que obtenemos cuando nosotros calibramos una cámara pero luego cuando medimos yo a lo mejor obtengo de un perfil 2000-3000 puntos cada punto se corrige con esos 11 parámetros de calibración que tienen incertidumbre por lo tanto esos 1500 puntos tienen incertidumbre que a su vez se combinan por ejemplo para medir una recta o medir un círculo que a su vez tiene otra incertidumbre entonces sería una locura intentar hacerlo a mano pero además la GUM aconseja hacerlo con método de Monte Carlo la GUM nos dice que cuando tenemos un número muy elevado de variables y además la función modelo aquí no sabemos si se va a hacer una función lineal tenemos que utilizar un método numérico no hay otra la ley de propagación no la podemos vamos va a ser complicadísimo hacerlo a mano pero en todo caso la GUM aconseja utilizar el método de Monte Carlo sí que es cierto que para un proyector de perfiles la expresión de incertidumbre es prácticamente similar a la que hemos visto para un pie de rey muy 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 parecida a la forma como se trabaja con ello es decir no nos tendremos que complicar tanto la vida en hacer los cálculos y lo que os he dicho siempre si tenéis alguna duda de cómo funcionan esos en el centro español de metrología disponen de esos procedimientos de calibración o de medición que en la mayoría de los casos podéis descargaros y podéis empezar a trastear un poco con ellos y ver realmente cómo hacen esos cálculos aquí está el primero el DI001 pues aquí nos dice cómo calibrar ese instrumento ese proyector de perfiles y a ver dónde está aquí tenéis la función modelo que es la longitud que mide el bloque no lo que mide la máquina perdón lo que mide realmente el patrón y algunos coeficientes en este caso sí que tenemos en cuenta las temperaturas y la dilatación de los mismos pero generalmente la fuente de luz si el proyector es relativamente antiguo calienta y calienta bastante y habrá que tener en cuenta ese incremento posible de temperatura del mensurando que vamos a tener vale